... Amigos de 321 Acción, estamos en la presentación de la película Escalofrío y tenemos a nuestro lado al director Isidro Ortiz. Hola Isidro, ¿cómo estás? ¿Cansado de todo el movimiento de la presentación de la película, ir aquí y allá? Pues no creas, es decir, cuando se acaba yo creo que es tanto de alguna manera que esperas ya el que se estrene y que se valore donde tenga que valorarse, que es en las taquillas y en los cines, que yo creo que es como una liberación, es decir, todo este proceso, la peor parte del rodaje es desde que das una película por acabada desde el punto de vista creativo hasta que se estrena, y acabas de decir, sobre todo en este caso, pues que bueno, había festivales y después había, vamos, lo acabamos como en noviembre del año pasado, pues estos siete, ocho meses es una incertidumbre tal que por un lado no puedes iniciar proyectos nuevos porque están pendientes de cómo ha ido el anterior y tampoco estás, o sea, estás como congelado de alguna manera en un impasse terrible que cuando se alarga es decir, lo único que quiero ya es que se estrene y ver cuál es la reacción de la gente que realmente es lo que buscas. Bueno, la película en principio tiene muy buena pinta, la verdad. Entonces, lo que tú pusiste es un listo muy alto con Fausto 5.0, ya 10 por sí, y esta película prácticamente es de terror y un ambiente tétrico, quizás. ¿Qué has querido explicar con el tema de la dualidad de los monstruos? Bueno, de alguna manera lo que queríamos, queríamos hacer una aproximación un poco, digamos que quedé muy satisfecho con el resultado de Fausto 5.0, pero de alguna manera a lo mejor nos quedó una película muy adulta, es decir, tenía un poco que se me había quedado esa espina de intentar coger a la gente joven, es decir, considero que en el cine español es necesario, si quieres además, pues contar algo que sea interesante para las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, sí, trabajando un poco en los temas que te gustan o que te motivan, lo primero que nos empezó a gustar de la historia es que de alguna manera buscaba la raíz, digamos, racional o real que tienen los mitos de los monstruos, es decir, ya sea el vampirismo, los licántropos, todo lo que, digamos, en tradiciones, en todos los idiomas y en todos los lenguajes existe una palabra que define al vampiro, que define al hombre lobo, y cuando empezamos a ver siempre proviene de una raíz que generalmente suele ser o una enfermedad o un acto violento o un acto inhumano, es decir, víctima que generalmente catalogamos como monstruos. Nos gustaba bastante que el propio género de terror también lo ha tenido, pues ya fuera Frankenstein, Eduardo Manostijeras, es decir, estos monstruos entrañables era una forma que nos gustaba indagar un poco y trabajar en ello, ¿no? Sí, pero además has hecho un poco el tema de... el protagonista, Santi, parece una enfermedad que en principio es una enfermedad pero mucha gente la puede tomar como si fuese algo monstruoso, ¿no? Y has hecho un poquito el equilibrio, la contrapartida, el choque de un monstruo verdadero y el monstruo no tan real. Sí, es que digamos realmente la sociedad es la que cataloga, entonces si queríamos poner un ejemplo que es simplemente un chico que por culpa de una enfermedad de la piel tiene que llevar un horario nocturno, eso ya te cataloga dentro de la sociedad como un monstruo, como es diferente, no puede llevar la vida de un chico de su edad normal, que sería salir con los amigos, ir a ligar, ir de excursiones, ir a la playa, entonces como un chico se ve frustrado todas las expectativas o todo lo que quiere hacer en la vida, simplemente por un cambio diferente de horario, es decir, algo tan simple ya hace que la sociedad el catalogue como monstruoso y a partir de ahí es cuando ya se empieza a crear todos estos perjuicios, ¿no? Entonces, la moraleja era un poco que es muy fácil etiquetar al que vemos extraño por fuera porque es muy fácil verle como diferente y montarle la etiqueta y sin embargo generalmente lo realmente malo suele estar en nuestro interior, la maldad propia, o sea, esa monstruosidad es más interna, ¿no? Que era un poco los mismos parámetros que ahí funcionábamos con Fausto 5.0, siempre jugábamos a lo mismo. El cine de terror está, no digo de moda, pero se hacen muy buenas películas aquí en España que incluso se exportan afuera, ¿estamos en la línea? Bueno, yo vengo de bastantes, he estado haciendo un recorrido por festivales, por bastante parte del mundo y sí realmente está de moda, es decir, sí, eso lo constato, que a todos estos sitios que he ido, pues en todos lados, pues está viniendo que ha venido como, joder, viene como que el cine de género en España tiene una etiqueta y está empezando a tener un nombre, tiene un nivel y encima, bueno, si ves el año pasado, pues el cine español tuvo unas taquillas terribles y tuvo que venir a salvarlo el cine de género, casi se había dicho, entonces, bueno, creo que es una dulce venganza, de alguna manera, que siempre yo he considerado que aquí se ha catalogado el cine de género o el director de género un poco peyorativamente, es decir, había como el gran cine y después el cine de género, entonces, el que se vea realmente que ha tenido que tirar para tirar de la industria y que ha cogido ese público joven que decíamos antes, lo están cogiendo los directores de cine de género, creo que está muy bien, pero no solo de género fantástico, creo que el Handicap es que puede haber de muchos tipos de género, que puede haber una manera de aquí nuestra de hacerlo, no sé si es europea, si es mediterránea, si es española, pero sí diferente, como por ejemplo si lo han demostrado los asiáticos. Exacto, además han exportado esas películas a América. En muchos géneros diferentes, claro, es decir, en terror, en acción, en de amor romántica, es decir, en mucho, y encima además con no muy grandes presupuestos, es decir, que siempre decíamos, no, no podemos hacerlo de los americanos, porque claro, como no tenemos esos presupuestos, bueno, nos han enseñado los orientales que ellos pueden hacer historias innovadoras con un enfoque diferente, además basado en sus mismas tradiciones, con presupuestos muy pequeñitos, es decir, que es más de ideas y de un enfoque distinto. ¿Cómo ha sido trabajar con jóvenes promesas del cine? Bueno, entrañable por el que tiene. Sí teníamos de alguna manera, claro, saber que trabajar con gente que pueda tener menos experiencia o que haya recreado y que sea con jóvenes, era complicado en cuanto además, en cuanto a la propiedad, pues cuando empezamos a elegir el actor que iba a ser nuestro protagonista y que hayamos rodado, el primero que teníamos elegido ya se había hecho un hombre, o sea, tienen muy poco tiempo para rodar ese proyecto y que ese actor tenga ese papel en el que ha dejado de ser un niño y todavía no es un hombre, ¿no? O sea, son muy pocos años. Entonces, sí de alguna manera trabajamos bastante el papel de los coach, de que los chicos se pudieran ir interiorizando, que pudieran ir trabajando con un director de actores externos que le fuera un poco mentalizando, sobre todo porque no tienes tiempo, si te tienes que dedicar a todo esto, el saber cómo afrontar el miedo, cómo lo vamos a trabajar físicamente, la niña, todo esto, pues si requería un trabajo, digamos, que lo realizara otra persona, ¿no? Que pudieran añadirlo. Y también creía que era importante aquí, para conseguir realismo, el que las localizaciones fueran reales. Es decir, cuando estábamos en un bosque de noche, estábamos en un bosque de noche aislado. De hecho, está muy bien elegido la localización. Eso creo también, digamos que de alguna manera les es más fácil a ellos para meterse en el propio personaje. ¿A más las escenas de noche que hicisteis rodar? Rodamos de noche, no teníamos otra manera, en un sitio aislado, con personajes que además no están acostumbrados a estar en bosque. Entonces, pienso que el hecho de estar allí, aislados, durante tanto tiempo, con un profesor que cuando acabas te sigue mentalizando en lo que supone el miedo, les hacía pruebas con los ojos tapados, con diferentes, que se vayan mentalizando en cuáles son esos procesos del miedo, es interesante. Es decir, por un lado tienes que tener ese trabajo de, bueno, de qué hay que poner más intensidad, de qué hay que tener, pero también es mucho más gratificante porque la gente joven se entrega todo. Es decir, si está dispuesto sin ningún tipo de condicionante. Es decir, cuando tenían que gritar tenías que tener cuidado porque si no a la tercera toma no tenían voz porque se les había acabado. Entonces, sí es muy bonito el poder crear ese grupo que se lo acaban creyendo y que dan todo por ti. Además, creo que le busqué muy buen contrapunto con los actores adultos. Es decir, pues tienes un premio nacional de teatro como es Orellas. Es decir, que si teníamos personas mayores, ya mayoría curtidas, provenientes del teatro, con arte escénico, que podía hacer en esa combinación el que se ayudara muy solidario. Entre los actores es importante que sean actores solidarios que se puedan echar, sobre todo los que tienen más experiencia con los que tienen menos. ¿Alguna anécdota en el rodaje? Rápido mucho, supongo. ¿O no todo bien? Miles a lo largo del rodaje. En el rodaje, bueno, noches perdidos. Se planteó siempre como una campaña militar. El tiempo, es decir, solo el productor, un rodaje que es el 85% en exteriores. Ya a la edad se nos escapó un jabalí dentro del monte por la noche. Sí, es decir, pero lo que más más sorprendido, sobre todo, es cuando estuvimos intentando localizar esos pueblos aislados, esas zonas aisladas, no tenía conocimiento de que todavía siguieran existiendo tan cerca zonas como entre montañas, en valles perdidos, como dice la película, en valles profundos y perdidos, en la que se siguiera viendo tan aislado, ¿no? Gente de repente, como en un mundo tan cerca, ¿no?, de que existiera ese contraste que marcamos en la película que siguiera siendo real, es decir... Y que existe. Y que existe. Pueblos donde parece que el tiempo está perdido y de alguna manera se ha congelado y que sigue existiendo esa magia y esa manera diferente de ver la vida y de ver el tiempo, creo que era muy bonito. Entonces, encontramos lugares imposibles de rodar, es decir, no existen pueblos realmente grandes, oscuros, es decir, porque no son tontos. Viendo un pueblo, lo ponen en la ladera quemada, quemada, quemada el sol y las zonas estas, pues generalmente suelen ser para... vive poca gente, pero sí encontramos dos o tres sitios, pequeños desfiladeros, donde a lo mejor había cuatro o cinco casas, había uno en concreto, que no daba la luz desde octubre hasta febrero, directamente, solo daba desde arriba, que veías por encima la montaña. A los 20 minutos de estar ahí a mí me empezaron a dorar los huesos. A los 45 minutos no podíamos, la humedad llegaba hasta arriba, el charco era permanente. Entonces dices, ¿cómo alguien puede vivir en un charco metido? Bueno, veía gente que sobrevive y que de alguna manera se adapta, sí. Otro día volvíamos perdidos por las montañas de allí, veníamos de localizar y encontramos una señora que iba con dos barreños de leche por una carretera por una montaña perdida. La logramos convencer de que la llevábamos al pueblo, porque ella decía que no, que hacía sus seis kilómetros hasta el pueblo sin ningún problema. Nos contó su plan de vida, ella tiene unas vacas que las tiene sueltas por la montaña, las vacas, según va siendo el verano, se van yendo más arriba a la montaña, y su plan de vida es levantarse e ir a buscar las vacas. Si las encuentra, las ordeña, si no las encuentra, se vuelve a casa, y esa es su vida. Vive feliz, sin ningún estrés, valorando el paisaje que tiene, y bueno, eso creo que... Esta es una forma de vivir, que no es un mal planteamiento. Comentabas allí en la de eso, deben tener mucha vida interior, deben tener vida interior como una catedral, porque si no exteriormente es complicado, pero el ver, el que todavía existe esos contrastes, creo que es bonito también en el cine, en el propio proceso, el poderte encontrar con la película de la película, es muy bonito. A ver, nosotros que somos una televisión por internet, pero además de la comarca Garraf, Penedés y Bajo Begat, ¿te vas a presentar a Sitges con la película, al festival? ¿Has pensado? Bueno, digamos que en Sitges no creo ya una vez que sea el estreno, teníamos pensado ir el año pasado, pero no la acabamos a tiempo en montaje, o sea, con Ángel yo he presentado todas mis películas en Sitges, es nuestro festival, o sea, el que tenemos aquí, y nos da muchísima pena que tenemos, pero ya al ser estrenada no ponen películas que ya han sido estrenadas, o sea, estuve, he estado con Ángel, ahora llevo recorriendo todos los festivales europeos con él, creo, el festival de Sitges, he estado eso en Suiza, en Bruselas, en Edimburgo, en todos estos sitios es el festival europeo más valorado, cuando hablas de ahí te hablan del festival fantástico, mejor del mundo, el festival de Sitges. Es que muchas películas se han estrenado allí y luego han dado el salto, bueno, el rec mismo de Balero, ahí se estrenó y a partir de ahí. Creo que Ángel ha marcado ahí un criterio muy bien y que tuvo antes un tiempo a lo mejor que dudaba de por dónde ir, o dónde tal, pero que por fin se ha enfocado y que bueno, que tiene una muy buena repercusión. Bueno, ¿qué nos tienes preparado para el futuro? ¿Algo en mente? ¿Alguna cosa? Pues sí, en mente y paralizado, porque ya te digo, un director hasta que no estrene una película, un actor puede seguir haciendo películas, pero llevas proyectos y bueno, vamos a ver qué tal ha ido la anterior, y entonces siempre estoy preparando la segunda película con la Fura del Baus, que vamos a hacer en el barco de la Fura en el Naumón, eso va a ser una película también en un entorno cerrado, pero en alta mar esta vez, y en principio se llamará Ácido Sulfúrico. Ah, muy bien, ya tienes el título. Tenemos el título, sí, tenemos también a la protagonista, será Sia Argento, queremos hacerla con casting internacional, es gente secuestrada en diferentes países del mundo y que de pronto se despiertan en un barco que va en dirección no se sabe dónde, una especie de viaje al corazón de las tinieblas. Está muy bien. Bueno, ya para finalizar, solamente saludar a los amigos de 321 Acción y que vayan a ver la película. Amigos de 321 Acción, os rogaría que fuerais a ver mi película, Escalofrío, creo que es una manera de pasar el verano y los calores bastante agradable, y estoy en vuestras manos, el criterio es ahora vuestro y de los espectadores, espero que os guste mucho porque esa ha sido nuestra intención. Muchas gracias. Recordad que el viernes se estrena la película en toda España. Hasta luego. En la página de 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 la